El puerto de La Habana recibía este lunes el primer crucero que sarpó de Estados Unidos hacia Cuba en más de medio siglo. Los locales seguían emocionados la entrada del buque desde el malecón de la capital. El barco Adonia de Fathom, filial de la empresa estadounidense Carnival, partió de Miami la tarde del domingo con 700 pasajeros a bordo. La reanudación de los servicios de transporte marítimo añade un nuevo símbolo a la reconciliación política entre los otrora enemigos de la Guerra Fría.